¡Suscríbete! No se lo pierdan, aprovechen durante este mes. Bien, a ver, Javier, algunas explicaciones o argumentos a favor de Alasui y que puede explicar el porqué de esta situación tan complica que está viviendo. Se ha mencionado, bueno, la mala prensa, es uno de los que circula por allí, pero las demoras en las autorizaciones de la dinasia, ¿eso cabe que tomarlo como una excusa o no? No, al contrario, la dinasia al principio hasta los asesoró, la dinasia tuvo toda la paciencia del mundo y no hay que olvidarse del episodio de Sendik cuando el primer viaje de Tabaré Vázquez a Francia que llamó por teléfono a apurar el trámite a la segunda autoridad de la dinasia de una forma... Y primer viaje a Tabaré, a Francia, no me acuerdo en este momento, pero lo llamó al número dos de la dinasia que se estaba retirando en la época y le dijo apúreme este trámite. Pero mire que salen... Pero ya había pasado el verano, ¿verdad? Y debe... Esta empresa no operó en el verano. O sea, peseteando a la autoridad de la dinasia. Es un dato que no es menor. Perdieron el verano. Los dos veranos no llegó. No es la culpa de la dinasia. Los prensos vinieron después del verano y no le permite llegar al verano. Bueno, pero que a ver, ¿es la dinasia la responsable de alguna manera? Bueno, las autoridades de Alasud dicen que sí. Ellos le echan la culpa a la dinasia, ellos le hacen juicios a la prensa, acá está el liberticidio que hicieron con enfoques en Punta del Este, juicio penal y civil, ellos le quisieron hacer una amenaza a Sotelo al aire. ¿Qué entendió la justicia en esos juicios? ¿Eh? ¿Qué entendió la justicia en esos juicios? La justicia entendió que no se podía meter, que no valía la pena. Pero el estudio jurídico carísimo lo pagó el Fondes. Bueno, el Fondes es otro debate en sí mismo, ¿no? Porque ya los números de por sí ameritan a debatirlo, ¿no? Nada, el Fondes salió bien. Entonces, más allá de la idea, la nobleza del espíritu en sí mismo del proyecto, bueno, después hay que analizar, empresa por empresa, qué pasó, ¿no? En cada caso. Ninguna de la del Fondes, a no ser en vidrio que fueron los amigos del PP, ninguna le fue bien. ¿Le fue bien a Rencob? No. ¿Le fue bien a esta gente? A ninguna le fue bien. Voluntarismo puro... Sí, el informe de la OPP es muy claro, hay muchos millones de incobrables, ¿no? Le dijeron que no prestara a Mujica, le dijeron que no prestara para esta gente, y siguió prestando. A esta gente lo mejor, reitero, hubiera sido un remate, 90 días o 100 días de sostenimiento de Pluna, un remate leal al exterior y liquidar la presencia del Estado para siempre, que el Estado, yo creo, es más, voy a decir, una barbaridad para algunos, pero una cosa que técnicamente la puedo sostener. Yo creo que cuando los militares, por inocencia, gastaron en el 82 la plata que tenía la Fuerza Aérea para equiparse en Pluna, pensando que por haberla levantado los políticos la iban a dejar adentro, hubieran hecho mejor en privatizar Pluna, Afe y muchas empresas que iban a ir al bombo administradas por políticos. Bueno, usted se hace cargo de cada uno de lo que dice, por supuesto. Yo me hago cargo. Que gobierne los militares, porque le hicieron bien. No es que gobierne los militares, yo si hubiera sido militar, hubiera privatizado todo en ese momento, porque ya a esta altura del partido sabíamos que volvían los políticos a administrar empresas mal, porque no hay una empresa de cuño puramente técnico y bien administrada por un político. Hubieran hecho el favor que en Chile tuvieron los políticos de no tener que administrar todos esos clavos. O sea, a partir de ahí hubo que sostener a Pluna como fuera, con pérdidas permanentes. Y bueno, cuando vino esta gente ya fue el acabose porque se rechazó. La presencia de Avianca, que cuando la crisis de Bari quiso comprar Pluna, no se lo atendió al director de Avianca, que tiene empresas por todas partes del mundo, petroleras. O sea, es una fortuna incalculable. No se lo atendió para atraer a esta gente de Elite Gate, que quién sabe de dónde domina. O sea, que lo que nos ahorramos en algún momento pensando en poder permanecer con una empresa de bandera nos terminó costando el doble, porque el Fondes y plata... El mercado siempre es el mercado. Sí, sí. El Uruguay tiene vasta experiencia en salvar, en ir en salvataje de distintos tipos de empresas, bancos muchas veces, perdiendo plata de todos, no solo de empresas gestionadas por los trabajadores, ¿no? Mucha experiencia tiene Uruguay. La incoherencia del gobierno, porque el Fondes le presta la plata a las U. Y el ministro Rossi, por ejemplo, hace un año, en el 2015, en julio del 2015, decía que no iba a funcionar, porque la empresa tenía poco rodeo. Y entonces no se entiende. Sí, tuvo un sincericidio. Es la interna del Frente Amplio. El ministro Rossi cometió un sincericidio, y creo que tiene que ver con lo que dice Javier. Es la interna del Frente Amplio. Que hay una interna del Frente Amplio, ahí que hace... Mandan los radicales y hay que... Una interna suicida. Suicida, como en tantas otras actividades, ¿no? Educación. Y después hay otro capítulo más, que es el tema publicitario. Ahora están saliendo, en algunos medios, tanto locales como del interior, versiones de que el gobierno de Mujica al irse habría exigido que determinada agencia de publicidad, punto, lo voy a decir, tuviera la campaña sí o sí para liberar el resto del dinero. Habría que aclararlo por la imagen de punto, si sí o si no, en primer lugar. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista del producto publicitario, y podés pelearme todo lo que quieras, pero... No, yo discrepo totalmente con tu punto de vista y te doy una razón bien simple. El producto publicitario estéticamente es muy bueno, tan bueno que ganó premios, pero desde el punto de vista de la campaña, es una campaña ineficaz. Te doy una razón bien simple. Que no se podía revertir tampoco. Punto fue la agencia que hizo la excelente campaña de Edgardo Novik, que fue una campaña absolutamente contra Mujica. O sea, que me cuesta mucho creer que Mujica haya hecho un favoritismo... Señores, me parece que, de todas maneras, esto se nos está yendo por otro carril. Y en definitiva... Y en definitiva, bueno, eso es cierto, que es plata nuestra, es cierto. De todas maneras, yo no sé, cuando Ale, vos decís que sentís como que hay gente que casi que se está gozando sobre este tema. Es feo, es terrible, ¿no? No, bueno, bueno, pero... Es feo que alguien goce sobre este tema. Hay intereses económicos. No, a ver... La competencia está gozando. Yo creo... No, lo que pasa es que son cosas políticas. No, yo creo que en este asunto... Se la están cobrando a Mujica. La manía persecutoria, pero también hace muy mala ingenuidad. Es obvio que acá hay tensiones impulsadas en las cuales, si alas Uruguay cae, es buena noticia para algunos, también desde la perspectiva política. Me parece que en Genú no podemos ser. Yo creo que un poco... Lo que yo digo... Y termino amablemente y gracias por... Ahora, ¿tiene la culpa entonces lo que se beneficiaría políticamente? No, 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 no. ¿Y no tiene la culpa un expresidente irresponsable que tiró por el resumidero millones de dólares de todos los uruguayos? Yo lo que digo... Todos los meses. Es lo que dije. Y es... Lo dije incluso la otra vez cuando estuvieron los directores acá de Alasú. Yo señalé que cualquier trabajador que pierde su trabajo, su objetivo es no perderlo. Y si tiene la chance y de alguna manera se siente con el viento en la camiseta, la fortaleza anímica, espiritual y de coraje para llevarlo adelante, yo siempre ese esfuerzo lo voy a aplaudir. Porque yo me considero trabajador. Para no perder el trabajo. Nada más que es... Mantenga pluma 90 días. Muy padre, Bonilla. Un poco en la línea de lo que estaba diciendo Alejandro. Yo creo que si en algún sector o en algún ámbito uno puede claramente y con hechos objetivos a la vista poder demostrar que lo que dice él es cierto es justamente dentro del gobierno. Porque si hubo un ámbito en el cual había una posición a favor de Alasú y una en contra, si hubo un ámbito público fue el gobierno. Fue el gobierno. Si acabamos de citar las palabras del ministro Rocio, o sea, el ajuste de cuentas, la rivalidad y esa guerra fratricida se dio dentro del gobierno. Lo cual además no debe llamar la atención porque en la historia y Bonilla que es amante de la historia lo podrá ratificar, los frentes populares en el gobierno básicamente han caído por reyertas internas. La República Española, la Cuarta República Francesa. León Blum. Bueno, entonces digo, porque dentro de los frentes populares hay dos almas que están en pugna. Las dos almas que están en pugna ahora por Alasú como estuvieron en pugna por Blum y como están en pugna siempre. Porque son dos almas incompatibles una con la otra. Los frentes populares quieren juntar el agua con el aceite y eso es imposible. Y la historia de los frentes populares demuestra claramente la República de Weimar también demuestra que caen, los frentes populares caen por los conflictos internos y no por lo que hacen los de afuera. A mí lo que me preocupa son las cifras. ¿Qué cifras tiene Alasú? Por ejemplo, si viene un inversor ¿se rescata? Yo creo que en este momento la única cosa que tiene para ofrecer Alasú y estoy sintiendo versiones de que quieren algunos de los técnicos dividirla es la parte técnica la parte del hangar la parte de mantenimiento lo que se dice la OMA que no se puede dividir porque el dinero es todo del Fondes. Entonces, esa parte sí, hay una ventaja comparativa con el resto en Carrasco pero primero el hangar tal vez mañana lo quieran vender porque Pluna tenga alguna deuda. Segundo, si el dinero es todo del Fondes no se puede dividir la parte comercial con la parte técnica porque sería inviable y cualquier abogado lo haría caer. ¿Aviones cuánto les quedan? Aviones le queda uno y si cae ese avión cosa muy importante que no se dice tanto si cae ese avión no pueden continuar con la dispensa porque la dispensa está emitida para una línea que registró sus matrículas y su número de serie en los permisos originales. Quiere decir, no hicieron ningún manual alternativo como me quedo sin aviones y alquilo avión con tripulación eso no se puede hacer eso que dice tú no se podría hacer no se podría conservar la dispensa de la dinasia si este avión cae hay que empezar todo de nuevo hay que empezar todo de nuevo ya a la altura de partida ahora tampoco creo que las aerolíneas de la competencia regional puedan saber qué va a pasar ni puedan especular con dos rutas como Buenos Aires y Asunción que no son significativas en ninguna ecuación regional o sea que tampoco les iba la vida no, no les va la vida les va la vida en que la dejen competir nomás en que a Amazonas le den el permiso cuando quieran que una que quiera venir al exterior y otra cosa de las que quieren venir al exterior y prometieron que iban a aportar capital en Alasur yo no creo que la chilena LAW que está en muy mala situación y ha tenido problemas técnicos en Dominicana hace pocos días y es una empresa muy muy frágil puede hacer mucha cosa por Alasur tampoco no lo creo bueno pero Javier Bonilla muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy muchas dudas lo que imagino nadie discute es la desazón que deben tener todos estos uruguayos que convencidos de que podían y sobre todo convencidos por otros que les decían que iban a poder apostaron todo eso se lamenta ¿qué trabajador pone su casa de garantía para la empresa? gracias por habernos acompañado como cierra esta votación al cierre Victoria un 74% ahora 75% de los televidentes dicen que no es viable tener una aerolínea de bandera en Uruguay y un 25% que sí gracias como siempre por estar del otro lado Bonilla muchas gracias aplausos y los ladridos me ven gracias por ver el video